Construir puentes y no muros fue la divisa con la cual una comitiva de empresarios de Playa del Carmen visitaron diversas ciudades en China con la finalidad de lograr intercambios tanto en lo económico y lo cultural, visita que representó un éxito porque hay diversos proyectos en los que los empresarios chinos tienen interés en invertir, sobre todo hacia el sur de Quintana Roo, en la llamada Zona Maya. De acuerdo con los resultados de este encuentro bilateral, los chinos tienen interés en invertir en la industria automotriz, industria manufacturera, de energías renovables, fabricación de celulares y cosméticos, entre otros. Al respecto, César García Lagunes, presidente de la Asociación de Empresarios y Ciudades Hermanas en la península de Yucatán, subrayó la importancia en este sentido de la próxima inauguración del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México porque habrán vuelos para ese país que no requieran de estar haciendo tantas escalas. Porque va a ser un aeropuerto de interconexiones, ya no va a haber necesidad de ir a Estados Unidos o a Canadá para hacer conexiones. Hay vuelos de México, Ciudad de México, Tijuana, Tijuana, Shanghai, que tardan 47 horas. Entonces estamos tratando de que con el nuevo aeropuerto haya vuelos directos de la Ciudad de México a Beijing o a Shanghai, pero eso es porque va a ser un nuevo aeropuerto de interconexiones. Es decir, los aeropuertos que hacían conexiones en Centro y Sudamérica y Estados Unidos y Canadá ya no los vamos a necesitar. Por su parte, Eric Borges Yam, expresidente de Asociación Movimiento Independiente por un Quintana Roo Mejor, habitante de José María Morelos, uno de los municipios donde los chinos tienen interés en invertir, comentó que están listos para albergar estas inversiones porque en este municipio hay una gran cantidad de terreno donde cultivar. Destacando que uno de los productos que cosechan en mayor cantidad es la sandía, fruta que en su mayoría se va de exportación. Nosotros contamos a José María Morelos con demasiados miles de hectáreas de tierras para poder producir. Hoy la hermandad que estamos haciendo con todos nos va a servir para levantar la economía de José María Morelos. Y lo más importante es que nosotros estamos realmente dispuestos a trabajar. Lo que dijo hasta ahora el compañero, necesitamos unidad. Y si hay unidad, vamos a avanzar con el crecimiento del estado de Quintana Roo. Y digo el estado porque también Carrillo Puerto tiene cuenta con bastantes hectáreas de tierra. Solo es cuestión de trabajar en equipo. Los empresarios adheridos a la Canaco Servitur de Playa del Carmen y a la Asociación Pro Quinta Avenida señalaron que este intercambio de intereses empresariales debe de aterrizar en proyectos concretos, sobre todo ahora que hay necesidad de ampliar las fronteras comerciales por los problemas que han surgido en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Para Notivision, Luis García.